hola chicos pues como saben las épocas decembrinas ya están aquí son épocas de comer reflexionar compartir y porque no seguir hablando de juegos de mesa el día de hoy les tenemos o más bien les queremos proponer un reto que creemos que puede formar parte de sus propósitos de año nuevo y que les va a permitir sacarle muchísimo jugo a su colección de juegos no se lo pierdan quizás muchos de ustedes ya han oído hablar de este reto pero nos gustaría hablar un poquito más al respecto y decirles cómo lo pueden hacer se trata del reto 10 por 10 el reto 10 por 10 de juegos de mesa consiste en jugar 10 juegos de mesa por lo menos 10 veces cada uno y no es algo que nosotros estemos inventando es algo que mucha gente dentro de la comunidad de juegos de mesa ya está haciendo y a inicio de este año es el momento perfecto para empezarlo y durante el próximo año hacer el reto 10 por 10 pues bueno lo padre de intentar hacer este reto es primero que nada tratar de que tus juegos de mesa pues salgan a mesa y puedas redescubrir lo mucho que tienen por ofrecer o a lo mejor no mucho pero que bueno no te quedes con la duda de qué tanto pudiste haberlos jugado normalmente si jugamos un juego una vez dos veces realmente no llegamos a conocer bien las bondades de los juegos entonces con este reto podrías llegar a descubrir muy bien lo que tienes en tu ludoteca además es una gran manera si tienes pocos juegos de sacarle mucho juego mucho jugo a los juegos que ya tienes y si tienes muchos juegos es una manera de redescubrir títulos que quizás no salían tanto a mesa es una gran manera también de asegurarte de que vas a estar jugando siempre con tus amigos porque si te propones el reto y lo intentas hacer vas a tratar de invitar a gente a tu casa o de llevar juegos a otros lados o de proponer estar jugando juegos de mesa y qué mejor manera de sacarle jugo a lo que ya tienes ya lo que ya invertiste que pues poniéndolo en la mesa no si la verdad últimamente creo que muchas veces compramos por tener juegos y no nos ponemos a analizar que a lo mejor en nuestra colección ya hay juegos muy muy buenos que no hemos aprovechado al 100 y que nada más están ahí acumulando polvo y creo que sería un buen propósito también desde el punto de vista del consumismo está bien jugar nuevos juegos pero no olviden también aprovechar lo que ya se tiene y sacarle todo el jugo posible con lo que ya cuenta y a final de cuentas es bien importante que si ustedes se proponen hacer ese reto no se sientan mal si en algún momento no lo logran o van un poquito atrasados siempre hay oportunidad de jugar juegos de mesa y chicos es por eso que yo les quisiera dar y la hora también algunos consejos acerca de cómo pueden lograr este reto y hacerlo de una manera más fácil que este 10x10 no se convierta en una carga sino que se convierta en algo divertido entonces el primer consejo que yo les voy a dar es que no pongan muchos juegos de un solo tipo es decir varíen distintos tipos de juegos y así van a poder ustedes elegir entre distintas cosas que les llamen la atención y si en un rato tal vez no tienen el número de jugadores correcto o quizás no tienen ganas de jugar un juego muy pesado pues van a tener algún otro juego que les va a permitir seguir con sus 10x10 muy buen consejo otra cosa que a mí se me ocurre que es importante igual no es esencial para seguir este reto pero creo que lo haría más fácil es elegir juegos que no sea tan difícil de poner en la mesa a qué me refiero con difícil pues esos juegos que tienen muchos componentes que la caja es enorme y que la verdad nos da más flojera a veces sacar o que te la piensas dos veces para jugarlo sí porque en esos juegos la preparación ya se convierte en una tarea extra que tienes que hacer exactamente son juegos que no se tienen que preparar tanto pues ya no vas a tener que va a ser más fácil que el que vea mesa además si ya ok les pusieron un juego muy pesado en su 10x10 y ya lo quieren tener ahí aprovechen y saquen el jugo cada vez que ve que saquen ese juego pues juegan los dos o tres veces eso les va a permitir que vayan más rápido si eso también justo a eso iba que ya si va a haber mesa pues que vea bien la mesa y mínimo échense tres jugadas chicos para que valga la pena el acomodo otro consejo pues creo que ya lo había mencionado un poquito zapata pues eso de que en la variedad de juegos también tomen en cuenta cuántos jugadores se juegan cada juego porque no siempre van a tener esas reuniones con 10 amigos o esas reuniones con seis amigos entonces traten de tener juegos que sean para distintos número de jugadores e incluso podrían considerar también tener juegos solitarios porque así no dependen de nadie y pueden jugarlo en el momento que ustedes quieran gran consejo un consejo extra que les voy a dar es que existe para android una aplicación que se llama bg stats bg stats es gratuita y se conecta a su cuenta de board game geek si es que no si es que la tienen al día pero les permite también poner el reto 10x10 y si ustedes van haciendo ahí conteo de cuántas veces juegan un juego él solito va trackeando esta aplicación va llevando registro de cuánto han jugado y cuáles son los juegos que han jugado y que son parte de su 10x10 entonces es una manera fácil de hacerlo y de llevar registro de eso sin que tengan que estar haciendo un excel o alguna cosa y medio rara si ese es muy buen tip tener todo en una aplicación les va a ahorrar mucho tiempo y energía entonces por favor descarguen la nosotros por nuestra cuenta pues también tenemos planeado hacer nuestro reto 10x10 la verdad es que todavía no decidimos cuáles son esos 10 juegos que pensamos jugar 10 veces el año que entra así que pues si ustedes nos sugieren algunos y aceptan sugerencias déjenos en los comentarios qué juego nos sugiere que sugieren que podemos jugar estos fechas navideñas y todo el año que entra y de misma forma si no nos quieren aconsejar pero nos quieren compartir cuáles son los juegos que ustedes van a jugar el año que entra en este reto 10x10 por favor coméntenos no olviden darle like al vídeo suscribirse y seguir viendo vídeos de la matatena chicos que pasen felices fiestas chao pasen las fiestas pásenla muy bien